Para apoyar a los interesados en ingresar a la educación superior, la Universidad de Talca y un preuniversitario nacional realizarán en conjunto un segundo ensayo online de la prueba de transición universitaria. Este podrá realizarse en horario a lección entre el 11 y el 16 de agosto en una plataforma web que dispondrá de forma gratuita los ensayos de matemática y comprensión lectora. Queremos invitar a todos los interesados en dar las pruebas de transición a inscribirse a nuestro segundo ensayo, el que debido a la pandemia se realizará de forma online entre los días 11 y 16 de agosto. La inscripción estará disponible hasta el día 5 de agosto y se puede realizar a través de la página admisión.utalca.cl o en nuestras redes sociales. Para rendir las pruebas de acceso a la educación superior siempre ha sido importante ensayar y prepararse, más aún después de la malograda PSU del año pasado, donde resulta significativo estar apto para enfrentar cualquier situación respecto del enorme estrés que genera rendirla. Quedan solo 5 meses para rendir esta prueba. Es por eso que el realizar ensayos adquiere una gran importancia ya que puede significar tus debilidades y potenciar tus habilidades. Te invitamos a inscribirte hasta el 5 de agosto en la página Futuro Utalino o también en las redes sociales de la admisión Utalca. Los ensayos serán entre el 11 y 16 de agosto. Los ensayos corresponden a las pruebas de matemática y comprensión lectora y la modalidad online permite que puedas elegir el momento que más te acomode para realizar tu ensayo. Recuerda que entre más conozcas el instrumento, más tranquilidad tendrás al momento de rendir las pruebas y entre más practiques, más podrás desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en este proceso. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales de admisión Utalca, donde constantemente subimos información relacionada a las pruebas y al nuevo sistema de admisión. Los resultados se podrán revisar una semana después de rendido el ensayo, junto con un análisis de preguntas acertadas y equivocadas, algo que la misma PSU nunca entregó. La inscripción estará disponible en las redes sociales de admisión Utalca y en la web admisión.utalca.cl hasta el 5 de agosto al mediodía.